¡Buen día! Nos está sonriendo, nos está sonriendo el día. Madre mía, de un tifón ahí absoluto de tres días sin ver el sol y el único día hemos visto el sol. Bueno, de momento... Así que Buda, guay. Hemos cogido una botita en el Danán y nos hemos venido hasta allá. 25 kilómetros. Música 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 Gracias por ver el video.